¡Hermano! ¡Hermano aquí se está riendo! ¡Venga para acá! ¡Venga! ¡Si tú! ¡Se está riendo! ¡Si no crees! ¡Trae tu Biblia y compruébanos que estamos equivocados! ¡Así es! ¡Así es! ¡Yo les doy mil dólares! ¡Mil dólares ahorita al que venga aquí y me compruebe que Cristo es blanco! ¡Así es! ¡Así es! ¡Mil dólares americanos! ¡Ven hermano que se está riendo! ¡Gracias! 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 Apunta a Jesucristo acá. Apunta a Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién le ha enseñado que es Cristo? A ver, escoja uno. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quién es Jesucristo? Lo que nos han enseñado. Apúntele. ¡Sabe la luz! Sea sincera. O lo más cercano a lo que le han enseñado. ¿Cuál? ¡Ese es Jesucristo! O sea, es un hombre rubio, güerito. Ojos azules, ¿verdad? Pero largo como un caballo, ¿verdad? ¿En dónde está eso la Biblia? Por eso Cristo dijo, mirad, que nadie se engañe. Ahora vamos a continuar con la revelación. De acuerdo a la Biblia, ¿cómo se mira a Jesucristo? Dame esto en el versículo 10. Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. En el día del Señor no es hoy domingo. El día del Señor es el sábado. Quiere decir que cualquier persona que va a la iglesia el domingo no están guardando un día de reposo. Vamos a ver lo que Juan vio en el sábado en el día de reposo. Sigue leyendo. Y oí detrás de mí una gran voz. ¿Una qué? Gran voz. Por eso nosotros levantamos la voz. Porque Jesucristo dijo, imitadme a mí. Seguir mis pasos. Le, como de trompeta. Que decía, yo soy el alfa y la omega. El primero y el último. Le, escribe en un libro. ¿Qué le dijo que hiciera? Escribe en un libro. Este es el libro, la Biblia. Vamos a ver lo que Juan escribió de la descripción de Cristo. Le, escribe en un libro lo que ves. ¿Lo que qué? Lo que ves. Dame versículo 14. Versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Hermana, quiero que vengan. Mira, lo que estamos leyendo. ¿Cuál retrato se parece a lo que estamos leyendo? ¿Quién tiene pelo blanco y como lana? De estos dos. Apunte. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. ¿Quién tiene pelo blanco como la textura, como este hermano, como lana? ¿Cuál de estos dos? Hermana, ese es pelo como de caballo. Es derecho. ¿Quién tiene pelo como lana? ¿Como borrego? Exactamente. Lo vamos a leer una vez más. Su cabeza y sus cabellos. Está hablando de su cabeza y su barba y sus cabellos. ¿Eran qué? Blancos como blanca lana. Blancos de color, lana de textura. Sigue leyendo. Como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Cristo, la parte blanca de sus ojos, estaba roja como llama de fuego. ¿Usted sabe por qué, hermana? ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo tenía ojos rojos? Vamos a darle la profecía de Jesucristo. Este es el libro de Génesis, capítulo 49 y versículo 12. Sus ojos rojos del vino. Ahora regresa a este apocalipsis. La profecía era de que Jesucristo iba a beber vino. No era borracho, pero Cristo sí bebía vino. Y es más, su primer milagro convirtió el agua en vino en una boda. Ahora lee eso de nuevo en Apocalipsis. Sus ojos como llama de fuego. ¿Por qué tenía ojos rojos? Bueno, porque bebía vino, según si no entendía. Exactamente, porque bebía vino. Vamos a ver qué más dice de Jesucristo. Y sus pies, semejantes al bronce brundido. Hermana, yo le miro sus pies. ¿De qué color son sus pies? ¿O tiene que ir a esa voz? Color café claro. Sus pies es igual que el resto de su cuerpo, el color, ¿verdad? Si así es, ¿verdad? Lee eso de nuevo. Y sus pies, semejantes al bronce brunido. Juan le miró los pies a Jesucristo. ¿Eran de color de qué? Bronce brunido. ¿De qué color es el bronce brunido? Café. Café. Así es. Café. Juan le miró los pies a Cristo. Así es. Si los pies están café, ¿quiere decir que el resto de su cuerpo es qué? Café. ¿Tiene que mancharle? Así es. Pero, ¿qué más dicen, eh? Refugente como en un horno. Cristo estaba tan negro. Cristo era tan oscuro. Juan dijo que hace cuenta que lo metieron a un horno. Así es. Hermana, ¿usted ha quemado una tortilla en el pasado? ¿De qué? ¿Cómo se pone? ¿Qué? ¡Negra! Así es. Así es. ¡Quién es cualquier cosa! Así es. ¡Va a salir negra! Así es. ¡Cristo es un hombre negro! Así es. Yo sé que muchos de ustedes están diciendo, oh no. No es mi Cristo. No es mi Cristo. Yo quiero a mi Cristo, güerito. Así es. Yo quiero mirar a Cristo como el opresor. Yo quiero mirar a Cristo como el méndigo, hombre blanco. ¡Dale luz! ¡Despierten! ¡Nos han mentido! Ahora, el hermano dijo, ¿en dónde más se encuentra la revelación de Cristo? Vamos a ver en el libro de Daniel. Va a decir lo mismo en el libro de Daniel. Es más, Dios, Dios, el creador de todo, también es negro. Lo voy a decir una vez más. Por eso Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¡Ha visto al Padre! Porque el Padre también es negro. Lo vamos a comprobar. Primero vamos a hablar del libro. Este es el libro de Daniel, capítulo 10 y versículo 5. Hermano, hermano, aquí se está riendo. Venga para acá. Venga. Si tú, se está riendo. Si no crees, trae tu Biblia y compruébanos que estamos equivocados. Así es. Yo les doy mil dólares. Mil dólares ahorita al que venga aquí y me compruebe que Cristo es blanco. Así es. Mil dólares, americanos. Ven, hermano, que se está riendo. Un pastor. Así es. ¿Un evangelista? ¿Un sacerdote? Así es. ¿Dónde están? Porque amamos a nuestro opresor. Amamos al hombre que nos quitó esta tierra. Amamos al hombre que nos ha esclavizado. Amamos al hombre que propósitamente nos tiene metidos en estas vecinales. Que propósitamente nos tienen las drogas. Que propósitamente nos tienen las pandillas. Ese es el problema. Para los que no escucharon, quiero que el hermano escuche. Hermano, yo sé que eres hermano. Tienes que dejar ese estilo de vida, hermano. Así es. Dios está contra la homosexualidad. Dios está contra el lesbianismo. Y ningún pastor, ya en las iglesias, ya pueden entrar homosexuales a dar clases. Pero no, vamos a hablar de toda la verdad. Le gusta el que le guste y no le gusta el que no le guste. Dame eso. Este es el libro de Daniel, capítulo 10 y versículo 5. Y alcé mis ojos y miré. ¿Y qué? Alcé mis ojos y miré. Es como si yo le digo a este hermano. Mira hermano. Mira esa palma. La está mirando, ¿verdad? ¿Qué me puede decir esa palma? Tenía un color algo verde y oscuro. Es fácil, ¿verdad? Vamos a ver lo que miró. Altó sus ojos y miró. ¿Cómo está? ¿Cómo está? En Guatemala se celebra el Día de Cicula y este es un Cristo negro. Así es. En Guatemala tienen un Cristo negro. Así es. También en ciertas partes de México. Pero ¿por qué nosotros a fuerzas queremos a un güerito? ¡Ay, mira qué bonito con sus ojos azules! Así es. ¿Por qué? Porque miramos a nosotros y nos odiamos. Así es. Prieto, méndigo. Así nos decimos. Por eso los latinos y los negros no los llevamos. ¿Por qué? Porque tenemos la imagen falsa de Jesucristo. Así es. Ya que sabemos la imagen verdadera de Cristo. Era de que nosotros, la comunidad hispana, la comunidad negra, era de que nos miremos como la misma gente. Así es. Porque si somos la misma gente. Así es. Pero termina eso. Y alcé mis ojos y miré. Y era aquí un varón de estilo de lino. Y ceñidos sus lomos de oro de ufaz. Ajá. Su cuerpo era como de verido. Y su rostro parecía un relámpago. Y sus ojos como antorchas de fuego. Y sus brazos y sus pies como de color. ¿A poco la Biblia habla de color? ¿A poco la Biblia usa la palabra color? Sí. El color está en la Biblia. ¿Como de qué? Como de color. De bronce. Brunido. Sí. Jesucristo es negro. Ahora, ahí les va. Dios Padre también es negro. Así es. El creador de todo es negro. Así es. Eso también está en la Biblia. Oye. Dame eso. Según la Universidad de California, en México nace Jesucristo. En México se da el nacimiento de Jesucristo y no es en Jerusalén. Tienen que leer lo que dice la Universidad de California. Ok. Entonces, ¿usted está diciendo que Cristo nació en México? Sí, es indio. No. No. Cristo no nació en México. Cristo sí es negro. Ustedes, hermanas, no se vayan. Está en la Biblia donde Cristo nació. Está en la Biblia donde Cristo nació. Galatas 4.26. Este es el libro de Galatas, capítulo 4 y versículo 26. Más la Jerusalén. ¿La qué? La Jerusalén. No, mi lindo México. La Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. ¿La cual es qué? Madre de todos nosotros. Jerusalén es la madre de todos nosotros. Jerusalén es donde crecieron todos nosotros. ¡Gracias! Ahora, ¿cuál es su pregunta? Cristo, yo soy de Guatemala. Ahí celebramos el Cristo negro porque el Cristo se puso negro por el pecado, por nuestros pecados, todo como humano. Por no decir la verdad, por engañar la gente. Ahorita somos hijos de Dios, todo. No importa, religiones, todo. Somos igual, todo. Ok. Mira, va, 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 va. Pero, dijiste mucho. Ahora, dame un versículo para comprobar lo que dijiste. Pues, la mera verdad, yo no he leído más la Biblia, pero, pero como le dije, yo he escuchado. Y yo lo sé muy bien que solo un Dios hay, no hay otro Dios más. Ok, tú has escuchado. Ok. Si yo te digo a ti, haz de cuenta que tú eres pelón, ¿verdad? Y si te digo, ponte caca de caballo, por un mes te van a hacer pelo. ¿Tú me vas a tomar mi palabra? Porque tú lo, tú lo quieres ver científicamente. Tú quieres que alguien te lo enseñe, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le creemos al mundo? Romanos? No. Dame Jeremías, 17. Curses the man that puts his trust in mind. Jeremiah, 17. 5. And 5. Jeremías, escucha, hermano. Escucha. Vamos a ver por qué tenemos que comprobar todo. Este es el libro del profeta Jeremías, capítulo 17 y versículo 5. Escucha, hermano. Así ha dicho Jehová. Así dijo, ¿quién? Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre. Porque tú dijiste, así me dijeron. Maldito el varón que confía en el hombre. Espera, espera, espera. Y pone carne por su brazo. No tenemos que poner nuestra confianza con ellos. Es bueno escuchar a los hombres. Pero uno tiene que ir a su casa y leerlo propiamente. Así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre. Y pone carne por su brazo. Y su corazón se aparta de Jehová. Porque ponemos nuestra fe en el pastor Rodríguez. En el pastor López. En el pastor González. No. Now they will seek the treatment of God. We are not black men. We are Israelites. That's right. Take care of us. Take care of what? And our children too. And our children too. People want to know who's the king of Christ. All nations of Israel. It's time to return to the Father. All nations of Israel. It's time to return to the Father. Now why they trying to make it so hard to serve God? And why when I say that I'm a Jew, it's time odd. For years I've been walking around saying that I'm. Shalom Israel. Somos Israel unido en Cristo. Suscribe a JoinEUIC para estar conectado con nuestros canales. Queremos estar seguros que la verdad sea comunicado en el mundo. Suscribe a nuestra página JoinEUIC para estar conectado a nuestros videos. Asegúrese de suscribirse a JoinEUIC para recibir las últimas noticias de todos nuestros canales. Boom.